¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Y no somos vos! ¡Narco candidata! ¡Narco candidata! ¡Narco candidata! ¡Narco candidata! ¡Narco partido Morena! Lo que van a ver a continuación, y les adelanto un poquito, es indignante, es triste, es lamentable, no sé qué otro adjetivo calificativo usar para describir lo que van a ver. Es un video que les preparé muy largo de la diputada, entonces diputada Cintia López, hoy senadora de Morena, pero lo que van a ver no es de hace 20 años, y aunque hubiese sido hace 20 años, no lo justificaría, pero uno podría decir, hace 20 años tenía la mitad de años, o estaba muy joven, estaba incursionando en la política, pues tenía mucha energía, y era nueva, y no se sabía nada de política, y se dejaba llevar. Hace 20 años, o sea, a mejor, yo lo justificaría aún así, pero lo que van a ver pasó, hace 8 veces, este mismo año, ya en las elecciones, o en la campaña, ya como candidata Claudia Sheinbaum, este personaje, ¿tú crees que tiene cabida en lo que se llama cuarta transformación? ¿Tú crees, te pregunto, que este personaje que vas a ver, ve por los intereses de México? obviamente, ve por sus intereses, pero, ojo, muy mal por esta señora, Cintia López, pero, diría yo, peor aún, que la reciban a Morena, porque esto no es que, oh, qué sorpresa, nunca nos enterábamos que era así esta señora. Y en de Morena, la invitó, teniendo como antecedente lo que van a ver, lamentable verla diciendo lo que dice, pues les adelanto, narcopresidente, narcocandidato, candidata, narcopartido, gritando, junto a la señora Laura Zapata, en la típica, el TV, pero el video es larguito, y no es la única ocasión, donde ve uno, y escucha uno a esta señora, hablar pestes de la 4T. Largo el video, pero vale la pena, porque, indigna, que esté en Morena, e indigna, que la hayan aceptado en Morena. Manita hacia arriba, le vamos a dar la vuelta al algoritmo de YouTube, para que no esconda esto, para que, si tú eres de la 4T, ves esto, digas, esto es indignante, ¿quién, en su sano juicio, puede invitar a una persona con estos antecedentes de hace ocho meses, de este mismo año? Manita hacia arriba, démosle la vuelta al algoritmo, para que no esconda este contenido que te ha puesto, que no lo habías visto, y te va a molestar muchísimo, te va a subir la presión muchísimo, porque no tienen madre al aceptar a este personaje nefasto. Empezamos con este largo video, palomitas, o lo que tú quieras, porque hay que evidenciar a esta persona, y a ver si alguien le recuerda a esta senadora lo que decía, o lo que van a ver que decía hace no mucho. Corre video, por favor. Diputada federal, Cintia López Castro. Es un honor estar aquí con Mar y con mi querida Laura Zapata, que a ver, eres la villana de villanas de la televisión mexicana. y ahora me quiero convertir en la villana de desgraciados políticos que se están acabando con nuestro país. Muy bueno el programa, es un honor, es que me gustaría hablar contigo, Mar. Y además hay muchos casos de la vida real que comentaros, estos dan por un programa cada día. Pero diario, exactamente, sí. Laura, yo creo que está peor ahora los políticos en la vida real que esos villanos de telenovela, ¿no? Bueno, pero es que los villanos de telenovela eran estructurados, estos son así como que de memoria, a ver cómo le hacen, pero van cometiendo error tras error, ¿verdad? Totalmente. Y sí, se han convertido en unos villanos. Yo creo que el que habita nuestro Palacio Nacional es un villano, pero este sí es de verdad de hueso colorado, de corazón, de estirpe, o sea, tiene una gran historia de asesinatos, de niños con cáncer que han muerto por su culpa, de los médicos. Se ve cómo está el país, la inseguridad. Yo creo que el rey de los villanos, pues la verdad es que tenemos el país con más inseguridad, con más asalto, con más robo a transeúnte, o sea, tiene el país despesado y por eso, vean la marcha. Algo que les diga que ahí está su hijo. Y que luego terminan matando a las activistas por andar promoviendo, buscar a los hijos, ¿no? Imagínate por usted. Y los feminicidios. A ver, 10 mujeres diario en nuestro país salen, ¿no? En su casa, se persinan realmente, no como Claudia, que ya hablaremos que, fíjese católica. No, no, esa se le va a secar la mano. No, se le va a secar la mano. Pero si se persigna, se le va a secar la mano. ¿Cómo se debe a decir que no es católica? En un país donde el 90% no, porque es que... A fingir, a fingir es católica. Pero esto fue de la entrevista que le hicieron en Claroscuro, ¿verdad? Le preguntaron que si era muy transparente y dice, sí, sí, ¿es usted católica? No, no soy católica, no soy religiosa, sería una gnóstica. Es que no es nada, no es católica, no es judía, no es nada, pero viene de una familia comunista, de los abuelos. En el 2016, ella destruyó una capilla. Claro. O sea, en 10 minutos mandó a 300 hombres a destruir una capilla, a los crucifijos, las imágenes, los santos tirados. ¿Qué pasó? ¿No dijo que era una equivocación? No, hay que pedirle que nos firme que no vaya a destruir las iglesias. Tú imagínate que ahora se pongan a destruir iglesias. No, pero ¿no te acuerdas que cuando hizo ella eso sí salieron notas de que iba a acabar con las iglesias? claro. Oye, pues ¿qué le pasó? Para empezar por las de... Es malo. Es malo. Él sí te gana de villano. Ah, no, pero... Y en la vida real, Cintia, que esto... Es esteril. Sí, 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 sí. No, vamos a ganar. Yo creo que ayer quedó confirmado. Y más allá de partidos, no sé si tú viste, pero lo que significa la marcha ayer es los ciudadanos diciendo estamos hasta el gorro de morena. Yo diría hasta la madre, Cintia, estamos hasta la madre de morena, estamos hartos. Y a ver, a mí ¿sabes qué me impresionó? La cantidad de gente, clase media, clase alta, que era imposible pensar lo que iban a estar. Dejé mis desayunos y uno dejé mis hijos y aquí estoy. Mucho adulto mayor. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que... A ver, critican mucho a la clase media, pero te voy a decir algo. La clase media fue la que se afectó por los impuestos. A la clase media le afecta también a gasolina. La clase media es quien nos ha subido impuestos todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la clase media ha sido quien ha tenido que financiar todas las locuras que hace este gobierno. Entonces, también dejemos de estigmatizar, ¿no? Esta clase media que nos van como los perdón, pero clase media es toda la gente trabajadora que hace un gran esfuerzo que ganan más de 6 mil pesos entre el papá más otros 6 mil, la mamá, clase media arriba de 15 mil pesos que hacen un esfuerzo por pagarle a sus hijos a la escuela, ¿no? Y que con la carencia que tenemos ahorita no está fácil. Y es la clase media la que ha sufrido estos impuestos, estos ataques, este quitar los fideicomisos, quitar las escuelas de tiempo completo, también los usa la clase media. Las guarderías, las mamás, por supuesto. tuvieron que quedar atadas a los niños porque los abuelitos... También existe la clase media en este país y también la clase media estamos hasta el gorro y toda la clase media de este país, de toda la gente que trabaja para tener un mejor nivel de vida. Las clases medias son la mayoría, somos la mayoría de la pobre. Y que se pararon a la marcha y que no sé si... A mí la verdad se me puso la piel cenita en el discurso de Lorenzo me pareció extraordinario y la verdad es que aquí no hay partidos, son ciudadanos, no hubo acarreados, no como los camiones de Morena ahí que llevan un estreno de soquimilco, su frutti. Y te voy a decir algo, la gente, no sé cómo lo vieron ustedes, pero vibraba, vibraba el zócalo. Sí, yo tenía de repente ganas de llorar, de decir... Se te rodaban las lágrimas, ese himno ahí con todo. El himno fue, el himno fue, bueno, a los que no fueron la marcha, que se ponía la piel chinita como cual mundial, que está jugando México y que cantas el himno y la verdad dices, ¿sabes qué? Dices, tenemos que ganar. Sí se puede, tenemos que ganar. Decidivamente. Porque ¿sabes qué? La marcha más allá de ser un detonador es una defensa de la democracia de la gente que está harto de la tiranía. ¿Cómo podemos entender? Este es un gobierno déspota. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se puede entender que hoy como ciudadanía nos tenemos que unir para defender al país? Pero para defender al país del presidente. ¿De cuándo te pudiste haber imaginado algo así? Estos de locos. Que teníamos que estar unidos haciendo vallas para defender los golpes del presidente. esto es absurdo, ¿no? Oye, yo lo que quiero decirles es que este presidentito que habita nuestro palacio nacional, nuestro palacio, nunca ha gobernado para todos los mexicanos. Ha polarizado todo el gobierno. Pero te voy a decir una cosa, además doble moral y cínicos porque ven los negocios de los hijos. O sea, él dice que no le gusta la clase media, él dice que no le gusta, pero los hijos están embolsados de dinero con los negocios, con el tres maya, con mexicana, que cómo está, cuando no era nada. Entonces son una bola de doble morales. Ahora, tú ves las listas de morena de quiénes quedaron para diputados, con las esposas, las novias, las amantes, los hijos. Los vínculos con el crimen. Sí, claro. Nunca había habido tanto miedo de ser candidato como ahora. Hace tres años mataron 87 candidatos en el país. Hoy te voy a decir una cosa. Hoy es una sentencia, te estás poniendo una diana en la espalda. te están poniendo una diana en la espalda. Y te voy a decir una cosa, ese tema de abrazos no balazos, oye. cuando dice, dice, es que dónde están las pruebas, quiero pruebas, pues más pruebas que su abrazo no balazo. El México en sangrentado. Más pruebas que eso, pues qué más. Pero yo creo que ninguno de esos villanos, por mucho que se hayan ido al extremo, se acerca siquiera a las suelas de este centro. Este imbécil que tenemos en Palacio. Al mal espíritu, a la mala conciencia. ¿Dónde hay un villano de novela o de película que quiere destruir el INE? Que llegue a más de un millón doscientos mil muertos de su propia gente que en tanto dice que ama. Ni en las guerras, ¿eh? Oye, no me quedas tanto, cabrón, ¿no? Las muertes a periodistas. Empezó muy chico, ¿no? Sí, empezó muy chico, claro. Sí, 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 sí. Empezó muy chico. Y te voy a decir una cosa, esto que se quiere hacer de desaparecer al INE, o sea, desaparecer a nuestra democracia. Cortar las manos. Cortar las manos. Cortar las manos. Ay, sí, yo lo quiero ver tras las rejas. Es que dice que se vaya a su ranto a la charlada. No, no, no. Muy poquito. Me va a estar cortando frutos. No, no, no. Oye, ¿y no vieron en la marcha como mucha esperanza de la gente? Sí. O sea, a mí me impresionaba como toda la gente decía quiero un cambio, quiero un cambio, quiero un cambio y la verdad es que se puede. Oye, ¿sabes qué me encantó? El hashtag de narcopresidente. Ah, no, bueno. El grito de narcopresidente, si lo tienen por ahí, por favor, pónganlo. Y yo quiero decir que yo de verdad fui la incitadora de que en más de cinco ocasiones se gritara narcopresidente. Oye, yo estoy muy orgullosa de eso. Estabas haciendo tu travesura de la marcha, Laura. O sea, cuando gritaron tú estabas ahí organizándolo. Yo sí, claro. Qué bárbara. Yo tenía, yo estaba atrás de ti, claro que sí. Para que no digan que somos bots, que nos cuenten bien. Narcopresidente. Y no somos bots. Y la ticina. Y la ticina. Narcocandidata. 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 Y Narcopartido Morena. Es un Narcopartido Morena. Es un Narcopartido Morena. Claro, claro. Sin duda. Narco, huachicolero. Y me lo encontré ayer de ti. De arco. De chico. Oye, pero espérate, lleno de camionetas blindadas y con chalecos. No, 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 tínicos. Los que quieren no perder realmente las camionetas son ellos. ¿Ya les gustó? No sabes, no sabes. Impresionante el grito de Narcopresidente que ahora me estoy entrenando que fue aquí la villana de Laura. Claro, claro. Es una cosa, es real. Oye, es real. La capacidad de presidente es decirnos bots. Yo que me digan ¿Alguien de ustedes sabe dónde pagan por ponerlo en Narcopresidente? Yo ya cobré un millón de dólares, ¿no? Sí, yo ya cobré. Oye, pero además la gente ahora sí no se la va a perdonar, ¿eh? No se la va a perdonar. Le va a cobrar un garrafo lo que hizo. Siento que están heridos de muerte. Ya pasó la historia, Stempsi. Me quería pasar la historia. Ya, ya. Pero como un Narcopresidente. Oye, ¿y viste cómo le dolió a Claudia en la marca? ¿Le dolió? Bueno, ¿le ardió? Oye, hacer su... En el INES. Sí, sí, sí. Claramente madres. Bueno, textual. O sea, escribí. Chinga tu madre. Sí, sí. Lagartija parada. ¿Cómo te atreves, maestra? Ay, no, no. Pobres lagartijas, déjame decir. Sí, pobres lagartijas. Sí, sí, sí. Oye, pero ya no es cómo se atreven. Oye, nos quitaron la bandera en el zócalo, en nuestro zócalo, en nuestra bandera. Sí, la amarraron la bandera porque no lo ondearan. Y ponen la bandera ahí. Creo que están las imágenes, el audio, ¿no? Y las imágenes de lo que dijo Claudia. Ay, sí, por favor. Por favor, vean esto. ¿Nos dijo hipócritas? No, bueno, corruptos de todo, simuladores. Cuando yo doy eso, dije, entonces, chica, tu madre, ¿qué me importa? No, impresionante lo que hicieron. Oye, pero desapareció. Nadie, no toqué ella. Hicieron todo su evento, todo su espectáculo. Ayer nombrar la candidata para tratar de quitarnos a nosotros del foco. No nos quitó nada. Oye, y les dieron las caras. No existieron, ellos no les dieron nadie. Les dieron las caras a los de Morena, parecía Belorio. Ah, sí, sí, sí. Belorio, en vez de estar contentos, felices, ¿no? Los dios tantos, con caras largas, pues porque no les dieron las candidaturas, porque no religieron a los diputados. Y porque en el fondo saben que están tocados de muerte. Es que saben que están defendiendo mentiras, que están engañando, que están destruyendo el país. Y por mucho que te toque una lana, por mucho que yo te corrompa. Yo tengo mis dotes, tengo mis dotes de viajar en el tiempo y entonces la anoté cavilando y estuve apuntando lo que ella pensaba, lo que decía, lo que cavilaba. No, está extraordinario. Y esto no tienes que traer un escrito cada semana. Sí, sí, cada semana lo voy a traer. Sí, sí, sí. Está buenísimo. No, es diario. Exacto, exacto. Sí, diario. Es su diario. Es su diario. Es su diario de cómo ella cuenta, ¿no? Lo mal que la pasó fingiendo con el Papa cuando no es católica, ¿no? Y nada más, diciendo que a mí tengo que ser católica, para mí se me hace una ofensa que alguien diga eso. Y que traiga la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita de la falda. Cintia, de la falta de respeto, ¿viste cómo estaba enfrente del Papa? Sí. Del Papa Francisco. Sí, somos católicos, ¿no? Y además, creemos en la Virgen, que somos de vosotros de la Virgen. Por supuesto, sobre todo en México. Y por supuesto. Y que es la reina de México nuestra morenita. Y que es la reina de México nuestra morenita. Oye, pero ¿sabes qué? Me encantó cómo la recibió el Papa. Pues casi la recibe en el baño, en el cuarto de triques. O sea, ni siquiera sentado, nada así, cómo no. Oye, y te voy a decir una cosa. A todos los sacerdotes que nos ven, o si ustedes quieren ir a decir a sacerdote, si llega ella, va a desaparecer y va a tratar fatal a las iglesias. A los sacerdotes y a todos, ¿eh? Como ya lo hicieron. En el 2017 este engendro ha venido a destruirlo. Y está robando además a los adultos mayores porque les llega la pensión y el 80% de la pensión se lo gastan en medicina. Sí, claro. Lo que les da de pensión realmente no sirve para nada. Porque desbarató el sistema de salud. Es de que ya tenemos una forma de totota. Ay, sí, pero vacía. La forma de totota más grande del mundo. Pero vacía. Que no sirve para maldita la cosa, pero bueno, ya va. A ver, se la van a cobrar. Se la van a cobrar. O sea, lo tendrá que devolver. Y te voy a decir una cosa. Hoy la vida que hay en el país son menores sueldos y todo cuesta más. O sea, la gente ya no puede comprar, ya no puede comer carne tres veces a la semana. El huevo cuesta lo doble. El aceite cuesta lo doble. Sí, ya no se puede. Vamos por la mayoría calificada. Vamos por la mayoría calificada. Sí se necesita porque si no el Congreso, lo que pasó con nosotros ahora en esta legislatura y en la pasada es que como Morena tiene mayoría, aprueben lo que sea. O sea, si quieren poner cualquier pendejada, entonces ponen, por ejemplo, a ver, queremos que se les quite el apoyo. A los maestros, ¿no? Los maestros están hasta el gorro del gobierno de Morena. Y como no tenemos la mayoría, pues termina pasando todas las reformas que este señor quiere hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita las reformas, mete 20 reformas y en una de ellas pide que la gente del Poder Judicial se ponga a pedir el voto en las calles. Ah, es absurdo. Se pone a pedir que desaparecen los organismos autónomos. No, no, no. Entonces, sí necesitamos que la gente se ponga a pilas. Sepan que el Congreso es aquella, yo sé que tenemos pésima fama los diputados, pero de verdad habemos gente bien comprometida que lo que queremos y la gente más descalificada es la que hoy está en Morena. Debe de ver, los que no pudieron ir a la marcha, que se dicen las noticias que van a esos programas, porque en realidad fue una marcha de millones de mexicanos. O sea, hay una oportunidad. A ver, el mexicano le gusta ver qué va a ganar, ¿no? Siempre cuando le apuesta dice quién va ganando, qué partido va ganando. Entonces, el mexicano debe de ver que sí hay una oportunidad y que más allá de los partidos se tiene que cambiar este régimen autoritario de tiranos y lideradores. Neta, neta, como dicen aquí. Claritito. Yo sí vi ayer una gran oportunidad del hartazgo. El hartazgo va a ganar. Ya estamos. Y así como en otras elecciones el voto es castigo, así como nos castigaron y ganaron ellos, pues ahora la gente los va a castigar. Sí, y con una diferencia, creo que nosotros dimos una muestra de verdadera democracia. En el 18, perdimos contra este engendro. Este infierno. Sí, el engendro del infierno. Ese engendro que nos ha robado todo, pero lo aceptamos, porque fue real lo que los votos en las urnas no nos favorecieron. Porque la gente ha hecho este viejo. Nunca salió. Yo quedé como presidenta de las mujeres diputadas y saladas del mundo. Soy la presidenta. Y te voy a decir, cada vez que voy a un país, a ver, así sea Namibia o cualquier país que voy, lo que me dicen es, tu presidente nunca va a ningún volumen. Y lo primero que le digo, aclaración, no es mi presidente, ¿no? Pero vamos a nos entendiendo. Y dos, es una vergüenza que foros, por ejemplo, de Naciones Unidas, que son siempre, por ejemplo, la semana de alto nivel que es en septiembre, de los pocos presidentes que nunca van. Esos son de nosotros. Entonces sí necesitamos una presidenta de nivel. que vaya, que atienda. La verdad, la verdad, sí, claro. Como lo ha demostrado. Xochitl. Y aunque diga, you have to walk the talk, pero además, oye, toca más. Además, te voy a decir una cosa, necesitamos una presidenta que vaya y toque puertas, ¿no? Y que no tenga miedo. Y algo que hemos visto con Xochitl es que no le tiene miedo a nada. Y para la desgracia de estos fue a tocar la puerta equivocada. Hay algo importantísimo, creo, en lo que dices, que no le tiene miedo y va y toca cualquier puerto. ¿Sabes qué te da eso? Y no le entiendo. Entonces Xochitl lleva una carrera sirviendo al país. Así es. No como estos mentirosos cívicos, ¿no? Sí, no quiero olvidar. Pues yo creo que este caso de la vida real, que la gente vea, que Claudia mintió con la religión, lo cual es gravísimo. No, no, pero además tomándole el pelo al pueblo mexicano que los 12 de diciembre vienen de todos lados sin cazos de rodillas a la Villa de Guadalupe. Es que es no temer nada. Se han burlado de nuestra morenita mexicana. Exactamente. ¿Lo vas a permitir? Eso es imperdonable. Hay que cobrárselo. Desde el mismo nombre. Si no estás indignado, pues no sé qué necesitas ver. Cómo es posible que una persona, y ya no voy a repetir, pero narcopresidente, narcocandidata, narcopartido. Eso es lo que decía la señora López, Cintia López, como diputada. Este año, hace ocho meses, no hace ocho años, no hace 16 años, no en el 2005, hace ocho meses. ¿Quién invitó y por qué invitaron a un personaje así? No hay justificación, no hay justificación alguna. Tú no estás indignado, pues seguro las venas son de atole, lo digo con todo respeto. Clic, clic, suscripción. Nos vemos en el próximo video. Clic en campanita y el video, estoy muy enojado, es que es una borla decir cambio teniendo al personaje ahí a tu lado. El nuevo fichaje de Morena. Esto es una burla a los mexicanos de buena fe.